Música Mi nombre es Eder Iván Vargas Mendoza, Fiscal de Junta de la Primera Fiscalía de Comunidad de Cajamarca. Ante la invitación por parte de la Gerencia de Licencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, hemos procedido a participar en el operativo a bares y discotecas. Hemos procedido a la intervención de tres, el primero de nombre Chiquitingo Disco Bar, Cactus, Discotec y Rústica, de los cuales hemos podido percatar que hemos encontrado a 11 menores de edad, 9 de ellos en la discoteca Cactus, Discotec y 2 de ellas en la discoteca Rústica. El procedimiento en temas de menores, estamos hablando de un tema de contravención a los derechos del menor, se les ha sacado su ficha de consulta en línea de derechos menores para la identificación de las mismas, se ha procedido a derivar a la Comisaría de Familia para tomar sus respectivas declaraciones, conjuntamente con sus padres o responsables y las demás diligencias que corresponden a este tipo de procesos para luego derivarse a la Fiscalía de Familia y proceda, continuo con las investigaciones del caso, formular la demanda correspondiente o el archivo de ser el caso. Hemos tenido un operativo conjunto con funcionarios de la Municipalidad del área de fiscalización, así como de la Fiscalía Provincial de Menores, hemos iniciado las 23 horas, estamos terminando justamente 4 y 39 el operativo, del cual se han intervenido 79 personas mayores de edad y 11 personas menores de edad, en las discotecas, Cactus, Chiquitingo y esta última que ha sido la Rústica. Exhorto que constantemente debemos realizar este tipo de operativos a fin de que la ciudadanía vea el trabajo macomunado que estamos realizando, la preocupación en que no hagan menores de edad en lugares donde estén expendiendo bebidas alcohólicas, puesto que está prohibido para ellos. Vamos a continuar con los operativos, si es en conjunto, con mucha más razón, pero la policía por su parte está realizando constantes operativos, ya que es su función propia. Lo preocupante es que constantemente encontramos menores de edad en estos centros de depender de bebidas alcohólicas, lo que en realidad esto contribuye a restringir el desarrollo de, en este caso, de los menores. Los padres de familia deberían tener mayor control sobre sus hijos de menor edad. Deben hacerle un control y supervisión al respecto, a fin de que no estén en estos lugares concurriendo, puesto que muchas cosas se pueden esperar más adelante, así que no hay un excelentísimo control. Uno de los objetivos también es identificar plenamente a las personas que no portan su documento, las traemos a las comisarías que con el sistema que nosotros contamos, por la web, lo identificamos plenamente. Pero esta vez, estas 79 personas, pues, ninguna, se ha identificado que no tienen requisitoria o problema alguna con la policía.